Los Diablos Rojos del Toluca anunciaron que el argentino Gabriel Auche se perderá el resto de la apertura 2017 tras sufrir una ruptura de ligamentos en la rodilla derecha. Se pensó que la lesión era de meniscos. Sin embargo, al hacerle una revisión más detallada en Argentina, se dieron cuenta que era más grave. Y será precisamente en territorio sudamericano donde se lleve a cabo su intervención quirúrgica.